Padre y estudiante, padre y estudiante, yo te invito a trabajar Llevando con orgullo a mi escuela y la meta alcanzar Llevando con orgullo a mi escuela y la meta alcanzar Desde temprano en la escuela, desde temprano en la escuela Yo me voy a presentar, ya preparado para la prueba El éxito alcanzar, ya preparado para la prueba El éxito alcanzar Padre y estudiante, padre y estudiante, yo te invito a trabajar Llevando con orgullo a mi escuela y la meta alcanzar Llevando con orgullo a mi escuela y la meta alcanzar Tomando esto muy serio, tomando esto muy serio Yo les voy a demostrar que lo aprendido en mi escuela Yo lo puedo aplicar, que lo he aprendido en mi escuela Yo lo puedo aplicar Padre y estudiante, padre y estudiante, yo te invito a trabajar Llevando con orgullo a mi escuela y la meta alcanzar Llevando con orgullo a mi escuela y la meta alcanzar Sin sacrificio no hay logro, sin sacrificio no hay logro En la escuela de mi pueblo, en la escuela de mi pueblo Me están esperando allá Para brindarme el apoyo que voy a necesitar Para brindarme el apoyo que voy a necesitar Padre y estudiante, padre y estudiante, yo te invito a trabajar Llevando con orgullo a mi escuela y la meta alcanzar Llevando con orgullo a mi escuela y la meta alcanzar De todas las cosas buenas, de todas las cosas buenas que la vida a ti te da La educación es la fuente para poder progresar La educación es la fuente para poder progresar Padre y estudiante, padre y estudiante, yo te invito a trabajar Llevando con orgullo a mi escuela y la meta alcanzar Llevando con orgullo a mi escuela y la meta alcanzar Llevando con orgullo a mi escuela y la meta alcanzar